Muy buenas noches. Muy buenas noches. Orquestas, cuartetos, tríos, solistas, el mundo del jazz. La fusión es amplia y permite este sonido tan único y que premiamos esta noche. Chile tiene grandes exponentes en este estilo musical y los nominados de esta noche son una muestra de esa riqueza sonora de nuestro país. Conozcamos a quienes esta noche buscan llevarse las tatuillas de Mejor Artista de Jazz y Fusión. Mejor Artista Jazz. Los nominados son Contra Cuarteto, la geometría del aire. Mapocho Orquesta, Mapocho Vivo. Mural, Chichi Switch. Rodrigo Espinosa, Siete Flores Negras. Sebastián Prado, Off the Record. Y el ganador es... Contra Cuarteto. Geometría del aire. Creado y liderado en 2004 por el contrabanjista Roberto C. Lecaros, Contra Cuarteto nació con la idea de constituirse como un ensamble carente de soporte armónico con miras a potenciar otros aspectos de las posibilidades que el lenguaje del jazz permite. En el grupo conformado por Roberto C. Lecaros, en Contra Bajo, Cristian Gallardo en saxo alto y flauta, Andrés Pérez en saxo tenor y Félix Lecaros, en batería, confluyen los diversos gustos musicales de cada integrante. Aló, estoy un poco nervioso, no sé si está Roberto o Félix, no Félix, no sé si está aquí en Chile, creo que está en Nueva York. Un saludo para él y para Andrés que seguramente está por aquí. Bueno, llevamos mucho tiempo con esta banda y primera vez que tenemos como un premio y no sé, agradezco a los chiquillos y gracias a ustedes.